¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Sí, señores! ¡No te lo van a infantes, no a infantes más! ¡Vamos a bailar! ¡Venga, saludo, padre famoso, maíra, viejo! ¡Dese tu voz, amén, tolante, copanía! ¡Dicopanía! ¡Vamos a bailar! ¡Dicopanía! ¡Y ese ese ese! ¡Arriol! ¡Venga, saludo, ven! ¡Venga, saludo, mamá! ¡Venga, saludo, ven! ¡Venga, saludo, ven! Que hay una gracia de amor, para ti, escuchamos lo de este capítulo, sí señor. Venga, señor presidente, la música de fuerza, tóquenle, 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 tóquenle. Que vayan a crucer, a los dos Ramírez, que a pesar de los dos tíos, venga, saludo para yo, y en cosa. No, 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 no. No, 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 no Este disco es hermoso, esta amarga es en la cinta Toda la calle atrás, un bonito tres, pelotas, hermosas Y la pequeña pinta, gran amor de la bondad Y chingí de fronja, vamos a ir 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 a La presión de Rodrigo Chávez Este es de diciembre, sonidos fanáticos O sea, canteza y carácter Porque afloro a todos los que nos amamos Invita a los bienvenidos a la pared La fiesta pa' ir a su Todo seeme Pues el exacto junto Eso es que tienes Que él se ve ? Çok bien ¡Oh, oh, oh! ¡Ey, Nasa, amor! ¡Délelgues el famoso Chávez! ¡Ese David, el cachorro! ¡Ey, Nasa, amor! ¡Para el batir el pacho y el patrón! ¡Para la batir! ¡Para la batir! ¡Para la batir! ¡Buah! ¡No te espejes una moto porque no lo puedes hacer! ¡No te espejes todas las olas para que lo puedas conocer! ¡Ey, Nasa, amor! ¡Dónde estás, Nasa, amor! ¡Dónde está el chávez! ¡Aquí no leo! 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 ¡Aquí no leo!